Soda Stereo, El Sueño Stereo. El Sueño Stereo, Wendy. Que ha visto un discaso que es como el último disco de la primera formación, bueno, en rigor, la primera etapa, por así decirlo, ¿no? Sí, como el último de Soda, fuera del confort y música pa' volar, el último de edición, digamos. Ahora en los 90, los Soda Stereo fueron muy buenos porque está Soda Stereo de los 80, que es como el de Nada Personal, Mi Novia Tinebis, Jet Set, y el de los 90, que parte con Canción Animal en adelante, un grupo más rockero. Canción Animal, Dínamo, Sueño Stereo, confort y música pa' volar. Y ahí el Dínamo, para mí, es un discaso, pero el Sueño Stereo también, paseando por Roma, Zoom y otros temas tremendos, de un Serati que también empezó a pedir cancha, creo yo. Total. Como que la banda le empezó a caer un poco chica. De hecho, yo creo que, sobre todo en el Dínamo y en el Sueño Stereo, pasa esta cuestión de la sensación, pues bueno, no sé. A ver. Es como que Serati dijera, cabrón, ustedes, ustedes atrás, hagan esta misma weá. Yo me la llevo toda. Y es como que llega la batería, el bajo, y el weón adentro, arriba, está haciendo todas las texturas, las voces, como ustedes, síganme nomás. Toda la pega. Sí. ¿Se acuerdan del Unplug de Sueño Stereo? Que para muchos de los mejores, y que además no está en Unplug, porque de hecho iban a tocar acústico, pero en algún momento como que no sonaba bien, y Serati que era un, sí, free, todo lo que tú queráis, pero un mateo de la música, el tipo dice como, no, así es que vamos a enchufar. Y enchufó todo. Bueno, Charly decía que Gustavo era un arquitecto del sonido. Eso me gusta. Eso es porque veo la agua. Igual es cierto que el Serati es más hijo de espineta que es Charly, ¿eh? Sí, total. Como la cosa estética, la poesía. Total, pescado rabioso y todo eso. Fíjate tú que en el... No me vaya a decir que hizo el amor también con Soda Stereo, porque te digo, no, 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 no. Igual yo, Charly, te voy a decir a ti un par de veces. ¿En serio? Sí, era muy bacán. Me acuerdo de los tristes del disco Siempre Soy. Ya. Te acuerdas que venía una canción que el hijo decía, pones canciones tristes para sentirte mejor. ¿Cierto? Esa es la frase del hijo, de Benito. Porque está, mejor, efectivamente se ha separado la mamá de Benito. La asesina de la mena. Estaba jugando, ese cabrón chico le dice, oye, papá, tú pones canciones tristes para sentirte mejor. Y Gustavo dijo... Vos sos tan genio como yo. Lo que se hereda no se hurga, papá. Sí, 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 vamos. Entonces la metió en la canción. Bueno, muy buen tipo y muy bacán, muy serio, muy consciente más de lo que significaba hablar con Chile. Digo, por su vínculo que vivió acá, qué sé yo. Pero me acuerdo que en la emplaca en algún momento están terminando una canción, ¿te acuerdas tú? Y Charly Alberti se manda un ranazo en buen chileno. Se manda acá, con Doro. ¿Y será que como que lo diga...? ¿Ese era el emplaneador, se llamaba? No, creo que la canción que cantaban con la chiquilla de la terciopelado del grupo colombiano. Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. Baby Rolls volvió que era una versión un poquito más liceérgica. Como de la Ciudad de la Furia. Ciudad de la Furia. Y al final como que la batería sigue y como que parece que Charly Alberti corta el tema antes de tiempo. Y es tan evidente la molestia que le provoca... Ha gustado. ...que lo mire con cara de... Una cosa. ¿Para qué te traje? Y Alberti como que hace... Alberti a ver como que le pega la batería y hace un gesto así como de... La cague, ¿cachai? Y no sé, para mí, yo siempre pensé en ese momento cuando con la banda se hizo antes. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba en CQC, primera pega, 2007, ha sido por ahí. Se me ocurrió una idea que era una nota donde yo hacía siempre la misma pregunta pero redactada de manera distinta. Hijo de puta. Esto sí, yo decía, no sé, Mauro, tú estás haciendo un programa en Valparaíso, ¿no es cierto? Sí, estoy haciendo un programa en Valparaíso, me encanta. Porque es muy bueno hacer un programa de Valparaíso. Claro, bueno, bueno. Porque es importante destacar la arquitectura de Valparaíso. De Valparaíso y hacer un programa desde allá. Ya, pues, güey, estaba haciendo la nota y, güey, había... No, espera, era una güeya así como una fiesta de esas cool. Y, güey, yo estaba... ¿A ver qué le gustó ir a usted? Me gustaba. ¿Ya? Y de repente, güey, han entrevistado como actores y actrices y nadie cachaba, güey. Y de repente estaba con los güeyes 20 minutos y era, te gusta actuar, ¿no es cierto? Sí, no cachaba nadie. Nadie cachaba. Y de repente, güey... Eso explica el nivel intelectual de... Espera, y de repente llega Cerati. El mundo artístico chileno. Llega Cerati, güey, todas las miradas se han vuelto así. Era heavy Cerati. ¿Usted estuvieron con Cerati alguna vez al lado? Y mántico. Era magnético, era heavy. Llega Cerati, güey. A hombre y mujer, ¿eh? Todos se dieron vuelta, todos mirando a Gustavo Cerati como una suerte de deidad. ¿El magnético era? Ah, a mirarlo. Bueno, güey, así como de deidad. No, es que me confundí. Un incorregible. Y ya, porque en un momento sale Cerati y queda la cagada, todos los medios, todos los medios. Sí, sí, sí. Y como ese que usted era argentino, Cerati engancha el tiro. Entonces le digo, Cerati, Gustavo, le digo. Gustavo, ¿hay posibilidad de que vuelva Soda? Sí, yo, ¿no? Hay que mirarlo, hay que evaluarlo con los chicos. Porque sería muy lindo que volviera Soda. Y sí, puede ser. En este momento estoy en mi proyecto solista, pero puede ser que Soda... ¿Qué importante sería que volviera Soda? Y me dice, ¿qué onda, pibe? ¿Te mandaron con una pregunta? Y yo le digo, Gustavo, ¿verdad? Y el único que entendió. Y el güey me dice, ¿y si no es CQC, entonces qué es? Bien, qué gratis, qué gratis, Gustavo Cerati. Lo amo, lo adoro. Yo también lo adoro. Lo que sé es que, ¿puedo decirte algo a riesgo de que suene feo? ¿Eh? Lo echo de menos, Juan. Sí, pues, Juan, caleta. ¿Cuánto crees es necesario? Era como que faltaron discos de él. Sí, o sea, como que uno quedó con la sensación de puta. Y de hecho, sé que ya, a lo mejor es una sobreinterpretación. ¿Pero ustedes han escuchado tener vuelta el Fuerza Natural, el último disco? Y uno empieza como... Es que es loco lo que pasa con él, pero empezáis como a leer las letras o a ponerle más atención en detalle a lo que canta, a lo que escribe. Y hay alta cosa media premonitoria, Juan. ¿Me da despedida? Sí. ¿O será que, ante la eventualidad de lo que pasó, uno lo mira con otro ojos? Todo lo vuelve a significar. Mira.